Pues estamos ya en Zona Franca, Kenia Velázquez tiene en esta ocasión a un joven escritor leonés como invitado. Kenia, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí Juan Pablo Torres, que viene a presentarnos su tercer novela, que se llama Zorros Urbanos. Así es, Kenia, señor Arnoldo. Hola. Agradecido por el espacio. Es de las primeras entrevistas de esta promoción de la novela y lo aprecio, de veras. Oye, bueno, la historia empieza con estos zorros urbanos que hay en Londres. ¿Por qué Londres? ¿Por qué esta anécdota? Fíjate, Kenia, que la novela la he ido o la fui trabajando durante muchos años. En alguno de estos viajes a Londres, tengo grandes amigos allá, en alguno de estos viajes me topo con la noticia de que unos zorros urbanos o un zorro urbano se había metido en el cuarto de un bebé y había rasguñado al bebé. De ahí empecé a saber sobre los zorros urbanos y me doy cuenta que estos animales viven en Londres en una cantidad de más de 10 mil. En los parques. En los parques, en los jardines, abajo de las casas hacen sus madrigueras. Y creo que esta anécdota como tal, como tú la mencionas, Kenia, me brotó y me hizo quedarme aún más en Londres. ¿Como una metáfora? Sí. Entonces, señor Arnoldo, yo lo vi como una analogía, quizás como una metáfora de lo que podía ser una novela. Sin embargo, no tenía ni argumento alguno. De ahí lo empecé a trabajar y tiré, yo creo que dos novelas previas para llegar a la que está ahora publicada. Y bueno, platícanos de qué va Zorros Urbanos. Ok. El argumento, bueno, trata sobre el destierro. Cuando conozco que hay esta población en Londres de Zorros Urbanos, me llama la atención algo. Había una tradición en Londres sobre cazar zorros, que creo que paró en 2011, la prohíben en 2011. Sin embargo, el que hubiera vida salvaje para mí era algo maravilloso, en una ciudad tan civilizada. De ahí empiezo a investigar y me topo con muchas anécdotas de gente que dice, a los zorros hay que tratarlos como plaga o hay que aprender a convivir con ellos. Hay que alimentarlos. La realidad es que los zorros urbanos viven ahí porque rascan las bolsas de comida, de basura que hay en Londres. Y a lo que me sugería la imaginación era su tierra antes, Londres. Que va creciendo la mancha urbana. Va creciendo la mancha urbana y sin embargo, por algo ahí permanecen los zorros o llegan a la ciudad, migran a la ciudad. Están en un entorno en el que quizás les pertenecía antes y hoy tienen que vivir ahí como unos inquilinos medio mal vistos. Perseguidos. Perseguidos. Sin embargo, esto es una simple metáfora, como bien lo mencionan, es una analogía de lo que es el destierro. Bueno, zorros urbanos se integra por varios personajes. Uno de ellos es Cristóbal, que es un tipo que fabrica calzado ilegal en León, botas de caguama. Y por eso tiene que huir, ¿no? Alguien le da el pitazo y le dice, te están buscando. Tiene que huir y un lugar que le sienta bien es Londres, porque ahí tiene un conocido. Y se da cuenta que no necesita visa para entrar a Reino Unido. De ahí, el tipo llega a un lugar totalmente hostil, ¿no? Un lugar del que sabe muy poco y del que no habla el idioma al 100%. En el encuentro con Londres también se va topando con gente que tiene que ver con los zorros, ¿no? Porque el londinense sabe de los zorros, o sea, es algo que ya es tan común para él, que pues está en su vida diaria, ¿no? Por ejemplo, una amiga muy cercana tiene siete zorros viviendo en su jardín, ¿no? Y no porque ella quiera, sino porque ahí están. Pero no se le ocurra hacer botas de zorro. Exactamente, lo estamos promoviendo ya. Es parte del producto, ¿no? Entonces, el personaje tiene que evolucionar de alguna forma, ¿no? Adaptarse. Adaptarse. Pero lo interesante del personaje, la psicología del personaje, es que él no va huyendo simplemente de este hecho, sino que va huyendo de sí mismo, porque su psicología es la de un hombre que lleva el nombre de su hermano muerto. Ah, ok. ¿No? Es decir, su hermano muere de niño, los papás le ponen el mismo nombre y él tiene una carga emocional muy fuerte, ¿no? Que tiene que saldar consigo mismo, pues, ¿no? Entonces, de alguna forma él va huyendo de esto también. Al paso se va encontrando con Melanie, por ejemplo, que es una londinense que ha decidido que va a morir, ¿no? Por una enfermedad que aqueja. Y Melanie un día descubre en Cristóbal, que es un tipo al que ella ya había observado antes, ella trabaja en un museo en el Tate Modern, y se da cuenta que no es un turista, pero se da cuenta que no es un londinense tampoco. Y su sensibilidad la lleva a pensar que este hombre le puede ser útil para varias cosas antes de su muerte. Otro personaje es Jeffrey, que es un tipo que solía cazar zorros en el bosque y que ahora tiene a un zorro viviendo en su jardín y al que no puede matar. Porque hay una, digamos que hay un doble, por este doble discurso en Londres, él no puede tomar su rifle y matarlo. Sin embargo, todos los días en la madrugada intenta hacerlo, pero por algo no puede, ¿no? Entonces, León y Londres. León y Londres. Siempre me ha causado mucho León, porque soy de aquí, ¿no? Y después de otra novela que escribí sobre fútbol, me hizo, creo que, encajarme aún más en la ciudad y escribir historias sobre la ciudad o que tuvieran que ver con la ciudad. ¿Qué es esta que tenemos aquí? ¿Qué es esta de acá? Los de arriba. Los de arriba, que es una novela de fútbol. Sin embargo, creo que mi proyecto como escritor se mueve hacia León o se queda en León. Y hace rato lo comentábamos, ¿no, Kenia? Creo que en un modelo nuevo de literatura, a mí me interesa hablar de lo que conozco o del contexto al cual pertenezco. Y para esto, yo quiero acercarle a la gente que es de aquí un producto que sea parte de su contexto también, ¿no? Que le sea familiar. Que le sea familiar. Porque aparte, bueno, hablábamos con Juan Pablo que, además de ser escritor, tiene esta vocación de promotor de la lectura. Exacto. Yo creo que siempre me peleé con la idea del escritor que tenía que promover su libro porque el editorial se lo pedía, ¿no? Y se acercaba quizás a los públicos con un discurso muy fuera de un público nuevo o de un generador de lectores. Peleado con esta idea, me di cuenta que tenía que ser yo mi primer promotor, ¿no? De otra forma no iba a vender un solo libro. Y no por el hecho de vender, sino de desarrollar públicos. Y en el trayecto de los de arriba, nos encontramos con lectores jóvenes, ¿no? Por ejemplo, que eran futboleros. Entonces, creo que esto me ayudó a ver cómo tenía que ser la promoción de un libro. No sé si de todos, pero a lo mejor o al menos de lo que yo escribo, ¿no? Bueno, y ese de los de arriba fue muy cercano para la gente. Aparte, fue en buena época de León. Pero de León también. Fútbol, pero de León. Pero de León, exacto. De hecho, se trata de explicar un poco la dinámica social de la ciudad a partir del fútbol, ¿no? Pero no es tan ajena tampoco a otras ciudades, o no es tan ajena a... Esta fue tu primera novela. Esta fue la segunda novela. La segunda novela. Esta fue la segunda novela. La primera es Despídete del Destino. Despídete del Destino, pero es una novela más rosa, yo creo. Yo creo que es como mi novela adolescente o alguna cosa así. Estabas ensayando. Estaba ensayando, sí. Bueno, ¿cómo es ser escritor en León, en provincia, con complicaciones para lograr editoriales, etcétera? ¿Se puede ejercer esta profesión? Tú eres joven, además, ¿no? Yo creo que sí se puede si uno no se aferra a la idea de que tiene que vivir de eso. Mi actividad profesional es distinta, ¿no? Digamos, esta es mi vocación. Sin embargo, pues tengo que buscar en otras áreas mi desarrollo profesional o económico. Yo creo que lo que está cambiando a León es que hay gente joven que estudia estas carreras artísticas y culturales y que de alguna forma quieren empezar a que León funcione desde una plataforma artística, ¿no? O cultural. Creo que va a llevar unos años, pero a mí me tocó a lo mejor nacer en una generación en la que no había tanta oferta para el escritor como tal, ¿no? Sí se puede hacer si uno va a ferias de libros, si uno contacta con editores de otros lados, pero la realidad es que esto se encuentra más en el Distrito Federal, ¿no? Hace una década, a duras penas, había librerías, ¿no? Sí, exacto. Entonces, yo creo que también es labor del escritor buscar cómo publicar. Primero, cómo buscar que alguien te... Se interese en tu trabajo. Se interese en tu trabajo y que además te haga una crítica del trabajo, ¿no? Para que puedas pulir un texto, para que puedas decir, órale, ahí está, ahí está ya para que lo lea, ¿no? No es nada más yo lo hago y lo publico. Hoy con redes sociales somos autopublicables, ¿no? Ah, sí. Estas dos ediciones, los primeros libros son del Instituto Cultural de León. Zorros Urbanos, qué suerte va a correr. Zorros Urbanos tiene otro canal, señor Arnoldo. La vamos a publicar en versión impresa con Artiva, que es una revista, es un sello que tiene una primera edición de una revista que tuvo mucho éxito en cuanto a diseño editorial, contenidos. Y con ellos estamos platicando para que la publicación de Zorros Urbanos se lleve a una edición impresa y podamos distribuirla, por ejemplo, en bares, en restaurantes, en cantinas, ¿no? Si sirve, pues, ¿no? Queremos sacar el trabajo al público, queremos acercarlo al público, ¿no? ¿No dijiste cafés? Cafés también, sí. Templo, soy muy cafetero, ¿no? Puros centros de vicio. Puros centros de vicio, ¿no? La idea es, así como en su momento el teatro tuvo que salir a la calle, que hoy la literatura también pueda salir a la calle, ¿no? Que la gente lo encuentre en... Pues, formato libro, pero quiere decir que también lo tienes en formato digital. En formato digital, exactamente. Ese ya está en Amazon y lo encuentran, de hecho, en Amazon.com.mx. Simplemente ahí buscan Zorros Urbanos y ahí por 97 pesitos se lo pueden llevar a su iPad. Muy bien, pues, este... Pero vas a tener, me decías, presentación del libro científico. Así es, así es. La primera presentación que tenemos es en la Feria de Libreros de Ocasión en Guanajuato, el día 25, ¿no? La feria empieza el 11 de agosto, pero nosotros nos presentamos el martes 25 ya con la edición impresa y, pues, lista ahí para la venta, ¿no? Muy bien. ¿Guanajuato y León, cuándo? Y León, no sé, todavía está bajada, apenas estamos con las mañas de la publicación impresa, ¿no? Pero yo creo que pronto, ¿no? Yo creo que enseguida de Guanajuato los estaremos invitando aquí a alguna presentación. Juan Pablo Torres, un joven escritor leones, ya con tres obras en su haber. Muchas gracias. No, gracias. Al contrario, gracias por el espacio y por destinarme su tiempo. Qué gusto. Nos vemos pronto. Hasta mañana. Mañana. Yo voy a una pausa y continuamos. Gracias. Gracias.